La Mujer Y la tierra se paró y la mar se puso en pie Y entre mar y tierra yo, yo la encontré Y la vida me cambió para cielo, para mar Pero a mí me pareció natural No hay nada como una mujer Por el corte suave beso piel Podrá sentir la puerta del amor No hay nada como ella Mejor no puede ser No hay nada como una mujer Esa parte de mi yo Que yo nunca puedo ser Que la ha dado a la mujer enamorada Que floreza sin ser flor Que alimenta sin ser pan Porque lo hace por amor Como si nada Y si Dios equivocó Bien equivocado esté De sus manos escapó La mujer No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer Como sentir sus manos en tu piel Para entender la fuerza del amor No hay nada como ella, mejor no puede ser No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer, por ejemplo sube de su piel Podrá sentir la fuerza del amor